los robalos aunque ustedes vean el agua así tan bajita aquí realmente lo que hay son 23 pies de agua no hay más ahí pasa un canal que hay que ellos se esconden ahí abajo máximo cuatro pies de profundidad y están esperando a cualquier señal aunque usted no lo vea aunque usted diga está muy bajito ellos están ahí se camuflajean con la arena con las matas pero ellos están ahí esperando por su carnada por su señuelo así que ahí es donde hay que aprovechar y tirarle miren amigos él está pescando pues con un yosuri más cristal mino de 125 ahí está es azul plateado y rosadito por abajo ok es un flotador y yo estoy pescando con el mismo un mal cristal mino 125 pero de colores más fuerte un color rojo con dorado ahí está ahí está amigos el primer robalo ahí está dímelo jose que dice por ahí está jose amigos cuidado cuidado ahí que va por arriba de ti jose ah se desenganchó amigos wow se desenganchó ahí mismo vieron eso wow sigamos a ver sigamos probando amigos wow qué lástima esa ahí está ahí está ahí está amigos buenísimo buenísimo amigos escuchen qué rico suena ese carrete amigos mira jose que hubo por aquí está por aquí está buscando por aquí por arriba de jose amigos no saben va por ahí por el lado cuidado 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 que te engancha con el señuelo está buscando aquí para arriba jose sácalo y míralo allá abajo ahí está déjalo 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 cógelo por la boca cuidado el señuelo sácalo para la orilla ahí está miren eso amigos vamos vamos para allá vamos para allá vamos para el otro lado ahí está suéltalo ahí miren miren qué belleza de robalo amigos que dice jose excelente 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 amigo espérate espérate ponlo en el piso ahí vamos a quitarle el señuelo suéltalo ahí suéltalo ahí suéltalo ahí suéltalo ahí tómalo cuidado cuidado que te enredaste con el señuelo tómalo tómalo así acostado ahí pues ahí está amigos vamos a soltarlo ok todo para ustedes un buen robalito a ver muchachos listo dile adiós ahí ahí se va amigos tranquilamente muy bueno muy bueno que dice jose por fin el jose se desquitó ahí está escuchen ese río qué bonito dímelo así es ahí está el jose miren qué chulado ahí abrítenlo un poquitico ahí está amigos ahí está el jose vamos a desengancharlo amigos vamos a desengancharlo déjalo un poquito ahí vamos a ver más Ahí está el Jose, bueno amigos funcionó el señuelo, funcionó el señuelo, vamos a soltarlo aquí echa para acá, no dale, cogelo bien, eso yo se lo corto, muy buena captura esa Jose, muy buena, ahí está amigos No 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 Ahí está amigos Ahí está amigos muy bonito, ya empezaron aquí a morder así que vamos vamos a desengancharlo un momentico ok pues ahí está amigos vamos a soltarlo super super se perdió карajo arid espén 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 ahí está amigos ahí está amigos uno más un ladyfish y seguimos aquí ahí está amigos dímelo jose ahí está jose por allá y el robalo ahí quiere ir buscando para arriba de jose un buen robalito amigos quiere brincar es un saltador miren ahí viene hoy no están para ti jose hoy no están parejos amigos miren qué belleza es pues el señuelo que está matando hoy amigos es este del color rojo con dorado miren vamos a soltarlo desde la rampa aquí de bote muy bueno super ahí está ahí está amigos está bueno amigos está bueno está bueno una chernita amigos miren miren jaja jose 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 ahí está una chernita amigos miren qué belleza también miren 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 miren, ahí está super bella, recuerden que tienen que ser de 24 pulgadas para llevársela así que no nos podemos llevar esta está permitido, pero tiene que ser más de 24 pulgadas y esta debe tener como unas 14 o 15 ahí se va bueno, muy buenas capturas aquí en la rampa de bote, pero vámonos para el otro lugar amigos donde empezamos la pesca bueno amigos, ahí está José, que dice que ese señuelo no le da suerte y le vamos a dar un rojo también, igual que el mío nuevo, recuerden que es un Mac Crystal Miner de 125 es un floating y pese a 16 gramos, ok vamos a dárselo a José nuevecito, ya si no agarra bueno ya pero no hay nada que hacer ya no hay nada que hacer si no agarra a José ahora tenemos que quitarle este José si no agarra, pues opinen ustedes amigos, ok a ver, echa para acá ahí para que la gente ve ahí está esperemos a ver pues amigos hemos regresado aquí a donde primero sacamos el robalo vamos a seguir probando aquí, ok ahí está amigos muy bueno José muy bueno amigos bueno parece que está chiquito pero lo he enganchado por el lomo amigos por eso se siente como si fuera un tren como si fuera un tren se nos va se desenganchó así ya casi se nos va amigos se desenganchó pero aquí está pues nada ahí está José que me dice hoy me dice hoy me tocó a mí amigos mire ahí está vamos ahí se va super amigos super ahí está jose muy bueno amigos muy bueno amigos muy bueno jose buenísimo 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 ahí ahí está ahí está este sí está bueno mira miren qué buena pelea es amigos ahí está ahí está ahí está amigos super bueno muy buena captura esa pues nada que dicen de esta competencia con jose hoy sí está fatal jose vamos a soltarlo amigos ok pues ahí está amigos vamos a soltarlo ok ahí está buenísimo ahí está el jose amigos con uno apriétalo un poquitico jose una gotita nada más ahí suave 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 ahí está el jose amigos con uno suave escuchen 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 ese río cómo está amigos este está bueno suave 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 dejala suave ahí dejala suave este está bueno amigos no eso es un robalo y bueno suave si te corre déjalo que corra dale 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 ahí está mira de ahí bombeando ahí está ahí está bueno suave suave bájale la vara ya ahora ve trayéndolo para acá suavecito ahí ahí está el jose muy buen ejemplar amigos miren se la desquitó el jose hoy cógelo por el nylon miren eso amigos yo ahí se la desquitó el jose amigos ok espérate un momentico espérate ahí está ten cuidado con el señuelo cuando te enganches cuidado eso es lo que hay que tenerle miedo cuando él da que no te engancha a ti el señuelo ahí está amigos súper bueno miren súper bueno amigos miren ok vamos a soltarlo amigos bueno amigos pues eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribir si danos like recuerden que ahora nos puede buscar en facebook como pesca y cocina o alan abad ok ahí les estaremos también dejando un link pues aquí ya lo tienen son dos señuelos son dos señuelos más cristalminos de 125 f son dorado con rojo saludos barajosa saludos amigos ok muy buena pesca no olviden de suscribirse o no olviden de suscribirse